Este güey viene a meter presión, ¿entendiste la referencia? ¡Oh! ¡Hola, buen friends! Sean todos bienvenidos al episodio número 4 de 1, segunda temporada. En el episodio pasado, iniciamos con la baraja de Raditz y... Dios santo, 45 minutos grabando, 45 minutos de puro conejo. Al final tuvimos bastantes errores, bastantes problemas de conexión, lo que perdimos dos veces. Y pues decidimos decidir el destino del juego por separado y pues el Kik resultó vencedor. Así que pues el Kik en este episodio deberá ganar para llevarse la baraja. O, si yo gano, pues habrá que desatar un desempate. Así que, Kik, ¿está usted aquí? ¡Oh! ¡Yo estoy aquí manifestándome! Ok, no. Pues así es, este... El episodio pasado tuvimos demasiados problemas con la conexión. También se me cerró el juego una vez, fue algo muy caótico, pero logré ganar. Porque digo, el que es bueno, re va a ganar. Entonces, por eso logré ganar el episodio pasado. Y sé que me vine arriba con ese comentario. Espero que el karma no me haga pasar consecuencias. Pero, pues sí, estamos listos, Tony, para el siguiente episodio de Rabbids. Y pues, a ver qué sale. Porque digo, cada episodio está teniendo lo suyo. La verdad que sí, fíjate. En cada episodio está saliendo cada churrada. Así que pues, ven aquí. Preparados estamos. Vamos a darle, Tony. Preparado. ¡Listo! ¡Listo! El día de hoy, venimos con la segunda parte de la baraja de Rabbids. Y, pues a ver qué sale. Porque el Kik ahora tiene esta oportunidad para poder ganar. Ya tiene su ventaja. Así que pues, venga. Kik, no desaproveches esta oportunidad. Tienes la... Y ya empezamos muy bien. Muy, muy bien. ¡Pero espectacular! Te bloqueamos dos veces para estar seguros. Digo, más vale prevenir que lamentar, como dice el dicho. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien que seas precavido. Tony Gamer, ¿te crees capaz de ganar? La verdad... Vamos empezando y ya te sacó. Vamos empezando y ya están lloviendo los vergasos. A mí se me hace que Tony Gamer... A mí se me hace que Tony Gamer salió a propósito. Ay, mire este mal. Yo sigo jugando y aquí está en video, ¿eh? Aquí está en video. Ya me voy a salir. Venga, pues. Ahora sí, ya. Ya, Kik. Ya no te salgas del juego. Ya no te salgas. Ah, yo. ¿Quién fue el que fue bloqueado dos veces y de ahí... ...yosamente se desconectó? Ah... No sé. ¿Ubisoft? ¡Ah, se me amó! ¡Oh, oh, 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 oh! No, es que en serio no, no. O sea, vamos empezando. Pinche juego. Apiádate de mí. ¡No! Vamos a Tony. Ok, el Kik aprendió una nueva habilidad. Hacerse la víctima. Sí, o sea, yo este episodio vengo con todo. Tengo a ganar este episodio porque realmente quiero ganar. Entonces necesito ganar. Venga, venga, venga. El Kik ya se puso las pilas, güey. Bueno, pues entonces nosotros igual. Oh, shit. Ocean Man. Oh, oh, oh. ¡No! Venga, a los animalitos hay que darles de comer. No olviden darles de comer, chicos. No olviden darles de comer. ¡Ay, me está quemando animal encima! ¡Ay, qué pasó ahí, eh! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es canelita? ¿Qué es canelita, pues? ¡Oh, su canelita es una funguita, no es un animal! Ah, bueno, perdón. Pues también igual come, ¿no? ¿O la vas a dejar pasar hambre? No, 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 no. No, ya no quiero. Claro, claro, claro. Oh, pues. Ya empezamos con... ¡Oh, buenísima! ¡Qué buen servicio! Uy, ¿qué tienes en contra del pobre... ¡Bueno! ¿Sabes qué? Simplemente. Él me va a ayudar a llegar a la victoria. Oh. Oh, mira nada más. Creo que ya los ganó, ¿eh? Nada más. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Estúpido! De nuevo, apliqué una Kik 2.912. ¿Para esto querías jugar, Tony? ¿Para esto te di el turbo? Para estas cochinadas. Ah, ya, pues ya. Ahora sí, ahora sí. Esta es la buena, esta es la buena. ¡Mira nomás! ¿Recuerdan ese episodio donde pasó lo mismo? Uh, esto es una señal, esto es una señal. Recuerdo como si hubiera sido el episodio anterior. No sé de qué hablas realmente. ¿Eh? ¿Pero si le di el botón? Uh, estos baratos. Alguien no quiere que ganes el día de hoy. Pinche bugizo, pinche bugizo. Uy, el guay está amenazante, ya está amenazante. Este güey viene a meter presión en el que dice la referencia. ¡Oh! ¡Oh, qué chistoso! Casi que hemos de trampa, ¿eh? Undelazющibus. ¡Pero mal! ¡Tan tan 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 tan! ¡Chitoni! ¡Yo no hice nada! ¡Oh, bueno! Venga, papasito Genial Que lo digas a los Rabbids, papasito, son un poco juzgosos de tu parte Yo nomas digo ahí ¿Quién dijo que se lo dije a los Rabbids? ¿Quién dice que vengo con él? ¿Quién dijo que vengo con él? Oh 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 Tengo que adivinar el color Me la juego Oh Oh No puede ser No Se va Que buena suerte tuve ahí Oh Gracias, mamón Pinche hue estúpido Se cagó el kick Ay, hijo de tu madre ¡Ah, mamón! Que buen pedo le saqué Oh, Esteban Oye, nada más fue una bromita No era para tanto A la madre Bueno, muchas gracias por ver Cuídense mucho Adiós Madre De una que acabó con 14 cartas Qué pedo Hijo de su madre Pinches conejos, güey Eso te pasa Eso te pasa por haberme visto la cara Ya, ya siéntese, señora Un pinche don y de encoroso lo llamaron Estos vatos Encorguenme y que comience Ya empezaron otra vez Ya empezaron otra vez Ay, me pica Me pica Ahí, 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 voy No me apresures No me apresures Que presionados nos hacen las cosas No No, azul Que no respetas el color que puse mi Tony Gable Porque a mí me gusta el azul Azul como el mar Azul Azul Qué buen dueto, qué buen dueto Oh 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 Hola madre, todavía quieres más Ya, siéntese señora, déjeme en paz Y Tony, ya cuántos turnos llevas con la misma, jodería Oh, pito No Hola Andale, eso te pasa Andale, pinche Tony, eso te pasa Ahora voy a jugar Este vato Uy Uy, 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 elige buena, 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 buena Ahora sí me ayudaron un poquito Venga Oh no Oh, shit Para la madre Justos, gran gusto Ah, ok No, mira este, no, mira, mira, mira Este vato me está imitando No, por favor, a mí no Sí, güey, venga ya Toma Toma No Pero está bien, está bien, está bien Te dio buena cantidad de cartas A ver La Hatsune Miku funciona tal vez La carta de ese conejo en el sed Tiene la cara de él ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío Ah, pinche Tony, ya vas a empezar otra vez Ah, pues juega, ya Ya no quiero No, pues ahora te obligo, cabrón Uy, perdón, ni usted Jueguele bien Ah, pinche, vato Eso, quería ver Oh, no No A la madre A la madre Hijo de tu madre Me la voy a cobrar, me la voy a cobrar Me la voy a cobrar Por favor, dale cinco cartas o cuatro Dale, 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 dale Tú, tú, déjate Eso, 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 eso Eso Pinche Tony Venga, juega otra carta Mamá, me es pinche Tony, es neta Es neta la jotería con la que me sale Eso no es ninguna jotería Se llama estrategia Pensamiento Épica batalla de mentes Ah, no, no alcance Tengo un milenio de cartas De cómo voy a irme para el otro lado Voy a dar un conejo Tiene una R y L R y L cambia ese color Ah, eso no me lo sabía Hice falta barrio, hijo Pinche Tony Así agradece ¿Qué te doy? Ya, voy a ver ¿Qué color quieres? Pero... No, pues ni modo Te aguantas Joder, tu pinche madre Oh, LOL Sí, a ti Ah, huevo Y me la pe las cucarachas Joder, yo Pokemon Joder Oh, LOL O LOL O LOL A la madre Joder, yo A ver, a ver, a ver Este bato Un 5 por tu decisión Oh, otra vez Oh, era el cake Mirá Gracias, gracias Así quedé yo ¡No! Se fue el kick otra vez ¿Otra vez te saco vinci, Tony? ¿Es neta? ¡Ay no! ¿Por qué otra vez? Yo pensé, oh shit, el kick ya se cayó otra vez ¡Oh! ¡Estaba estudiando! ¡Cheo! ¡Cheo! ¡Está bien! ¡Pulé! ¡Cheo! ¡Me puso en la cabeza! ¡Cheeo! ¡Eres Benet! ¡Cheeo! ¡Cheo! ¡Cheo! ¡Cheeo! ¡Cheeo! ¡Me voy a ir al infierno por esto! ¡Cheeo! 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 Ay Dios mío ¿Qué eres como de Les causa mucha gracia jugar con mi nombre? ¡Cheeo! ¡Cheeo! Lo que yo me imaginé era Hola alumnos, bienvenidos a mi clase Vamos a ver los métodos matemáticos Y la Mr. Bennett está como de Oye, ¿puedo pasar? ¿Puedo ir al baño? Oye, ¿puedo pasar? Qué miedo Hasta ahorita, Mr. Bennett Y el que ¡Presente, profe! ¡Ya ya se fue! Qué risa, no mames ¿Qué? ¿Y ahora qué pasó? Ya te saliste No, aquí sigo ¿Te buggeaste nomás? No ¿Estoy jugando con Boa? ¿Estoy jugando con Boa? ¿Con Mr. Bennett? ¿Y tú sigues aquí todavía? ¿Estás jugando con ellos? No, porque te quedaste pegado ¿Más, yo estoy jugando con Boa? ¡Pinche buggezo! ¡Pinche buggezo! Solo espero que no tenga nada ¡Emo! ¡Emo por la salud de este video! No sé qué está pasando Se está trabando y tengo miedo ¡Oh, tengo miedo, Tory Gamer! ¡Es que tengo miedo! ¡Oh! Yo pensé que se te estaba trabando el juego ¡Oh, oh! ¿Qué? Creo que el Boa ya ganó Ah, sí, yo creo que sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ah Por esto Ah No Ahora sí ya Esta es la partida La buena La buena, de verdad Oh Hijo Ah, huevo No, no, no Decías, Tony Dije los conejos, ¿no? No, mi Siento, Tony Viva la rebeldía Viva la revolución No, a mí no me gusta el rojo A mí me gusta amarillo Según el Kik Bueno, está bien, está bien Muchas gracias, Tony Oh, mira, 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 mira Tengo la pregunta del día A ver La pregunta del día sería Amarillo culero O amarillo chingón Ah, no me acordaba de eso A la bestia No me acordaba del amarillo culero Yo por siempre y para siempre Por el amarillo culero Oye, equipo amarillo culero Ay, para la gente que no sepa Bueno, en tu canal sí saben, obviamente Pero para la gente que no sepa En mi canal Este Hace como un año, dos años El Kik hizo un directo de Bueno, pues uno de los tantos directos Que ha hecho de De pixel art En Minecraft Y No me acuerdo que estaba armando Creo que estabas armando Canelita, mi amor, precisamente Sí, a Canelita Y Y como necesitaba dos tipos de amarillos Uno un poco oscuro Y uno muy claro Al oscuro le puso amarillo culero Y al clarito le puso amarillo chingón A la vez Yo estaba bien tranquilo Me acuerdo perfectamente de ese día Yo estaba muy tranquilo Cenando Viendo el directo del Kik Estaba súper entretenido Apegado a lo que iba a hacer Y de la nada Dice amarillo culero Y yo escupí lo que estaba Desayuno Lo que estaba cenando Y Y estaba cagándome de la risa ¿Cuál es? Salió totalmente rando Pero totalmente De la nada dijo Amarillo culero Ay no El momento más épico Que Uno de los momentos más épicos Que tienes en tu canal Sinceramente ¿Sabes qué otro momento Estuvo muy épico? Y tú no lo viste Ay cuando empezó a llover Cuando me fui Cuando empezó a llover Justo cuando te fuiste Y dice Mario Dx Que si yo desactive La tormenta Y no, no la desactive Este Fue mala suerte Y de claro No llovió Hasta que Tony ya se fue Va a empezar a llover ¿Ve lo que les digo? Ay no, es que estuvo bien cagado Pero yo quien he imputado Ahorita Ya que se fue Tony va a empezar a llover Porque así de grande Es mi mala suerte Y justo terminaste de hablar Y empezó a llover No, ya empezó Y Kiko Y estábamos pasándola bien Platicando Echándonos una cheve Bueno, no En realidad no Pero pues Pero tú sabes Este vato Oye Tony Es lunes de Kuley Seca Tony Es lunes de Kuley La pinche Jarrita Y caminando Es lunes de Kuley Perros Todo esto Tú tomaste Kuley Sí De niño me tocó El Kuley De hecho Este Gracias a lo del Kuley Este Yo hice un proyecto En ciencias naturales No sé si lo has visto Ese proyecto De hacer un volcán Con vinagre Ah sí Sí Y pues Yo hice un volcán Con Kuley de fresa Me encanta Te me calmas Te me calmas Kuley de fresa Era delicioso Oh oh Creo que la cagué Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo No sé qué canción Canté Pero bueno Gente de YouTube Esto vendría siendo Todo por el episodio Del día de hoy Pues bueno chicos Muchas gracias Por haber visto Este tercer No mentira Es el cuarto episodio De uno Temporada número dos Tengo que decirlo Este No sé Pero yo ya me esperaba Que Kik Iba a ganar Esta baraja Así que Compadre Felicidades Ya tienes tu Tu baraja Asegurada Así que Pues Pues nada Más que nada eso Felicidades Ya estamos Una a una Igual que en la temporada Pasada Empezamos una y una Así que pues Todavía nos faltan Otras tres barajas Así que Hay que echarle todo Hay que echarle todo Compadre Si es Tony Te robé la baraja Amén Y pues vamos a ver Que salen En los próximos episodios Que se vienen épicos Se vienen épicos La verdad A como van Todos estos Primeros cuatro episodios Parece ser que sigue Pues bueno chicos Muchas gracias por haber visto Espero que les haya gustado Se ven entretenidos Si fue así Por favor Con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que se vienen más cositas Buenísimas Lo que se ven Buenísimas No tanto como el amarillo chingón Pero pues por ahí va Acá abajo En la descripción Les dejo las redes sociales De Tony Gamer Su canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y bueno chicos Para el próximo episodio Supongo que iríamos Lo mismo que En la temporada pasada Yo creo que iríamos Con la baraja De Ryman Así que pues Kik ¿Estás preparado Para una aventura Sin brazos Y sin piernas? ¿Quién dijo brazos? Chicos Nos vemos para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós 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 Mad